Por lo menos para mí hay dos calles. La primera es donde viví toda mi infancia, donde nací y me crié en el sur, en la futa Winimapu, en el Characawin, que es Osorno, y también en, como se llama, acá en Santiago, donde resido actualmente, que son mis calles importantes porque es donde yo descanso de la cotidianidad. Bueno, yo soy un estudiante, trabajador, me considero un hijo de la clase proletaria, por estar como estudiando, trabajando, pero bueno, soy un hombre del sur también, vengo del territorio Mapuche-Wuilliche, vengo de la futa Winimapu, y ahora estoy acá, residiendo hace más de cinco años acá en Santiago. ¿Cuáles son las calles para mí importantes? Bueno, las calles para mí importantes hoy en día son las que transito cotidianamente, porque al final es el territorio, o sea, es algo territorial, es donde yo transito, donde yo lloro, donde yo me emociono, donde voy contento, donde voy triste, donde me alegro, donde paso rabia, y es donde veo a mi enemigo, veo a mi amigo, etcétera, etcétera. Entonces, la calle para mí, donde yo día resido, ya sea acá donde laburo, donde paso fiestas con amigos, donde voy a hacer actividades políticas, donde marcho, donde peleo con el enemigo, etcétera, etcétera, para mí es algo que te define como persona porque es tu territorio. Gracias. 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 Gracias.